En 1937, París se convertía en la sede de una exposición universal cargada de una tensión y de un morbo político sin precedentes en la historia. El ambiente que se respiraba en Europa era claramente prebélico. En la muestra se hace notorio que las grandes potencias que concurrían se habían marcado el objetivo de hacer ostentación de todo el poder intimidatorio del que les fuera posible hacer acopio. La guerra todavía no se había desencadenado, aunque ya se estaba librando una importante batalla, la que se había desencadenado en el terreno de lo simbólico. El pabellón de la Alemania nazi se encontraba directamente enfrentado al de la Unión Soviética, ambos erguéndose en actitud desafiante y de mutuo recelo. Por aquel entonces Moscú había conseguido estabilizar y fortalecer la autoridad del gobierno de Stalin tras fuertes purgas, gracias a la implantación de un incipiente e implacable sistema de control político y social, en el que todos los ámbitos de la vida estaban controlados por el comité central de un partido dirigido por la omnipresente figura de su secretario general. La vida artística no escapaba a este control. Desde las altas instancias del Kremlin se tuvo claro desde el primer momento que el encargado de realizar las pinturas murales del pabellón que demostraría al mundo el poder de la que estaba llamada a ser la patria del proletariado, sería Alexander de Ineca, hombre de confianza y de probada lealtad al nuevo régimen. La obra en cuestión era una pintura de gran formato, que tanto a nivel formal como a través de sus propios contenidos se ajustaba a los cánones de la nueva estética, adoptada como oficial por el aparato del Estado, el realismo socialista, y su autor, Alexander de Ineca, se consagraba como uno de los principales representantes oficiales de esta nueva forma de hacer arte, y de alguna manera también de hacer política. A través de la asunción por parte de la oficialidad del régimen del realismo socialista, se inauguraba un nuevo ciclo que coincidía con el agotamiento de las vanguardias históricas, sobre todo de aquellas vinculadas a los años heroicos de la Revolución Rusa, cuando todas las utopías eran imaginables y el futuro se construía en los laboratorios de experimentación artística. En la figura de De Ineca, en su biografía, se reproduce la crónica exacta de esta evolución y de los tránsitos que en el convulso devenir de la historiografía del arte se produjeron en la órbita soviética. Hoy podemos ver en la Fundación Juan March una retrospectiva de la obra de este artista, así como la de otros que le acompañaron en su tiempo, a través de la que se puede apreciar el desarrollo del arte en el seno de aquel experimento social que resultó ser la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Alexander De Ineca tiene 18 años cuando estalla la Revolución del año 17 de la Unión Soviética y muere en el 69 como presidente de la Academia de Bellas Artes de la URSS. Así que es un verdadero homo soviético, es una persona que no conoce, digamos, otro contexto cultural que el producido por la Revolución, la ideología soviética y básicamente el estalinismo. De Ineca es además una pieza clave a la hora de cuestionar la idea clásica que contrapone vanguardia y realismo socialista, explicación simplista a través de la cual se entiende que el estalinismo y su brazo artístico homologado, el socialismo realista, aniquilaron con una cierta premeditación y una no menor alegosía a cualquier propuesta vinculada a las vanguardias. Esto es un planteamiento que no resiste un análisis un poco más profundo. ¿Por qué? Porque de alguna manera se puede decir que el realismo socialista o el poder político en la Unión Soviética no simplemente liquidó a la vanguardia, sino que de alguna manera lo suplantó. Es decir, no hay un solo manifiesto de vanguardia en el que no aparezca, digamos, que no se pueda resumir con la idea de que el arte debe dejar de representar la vida, como hacían los pintores miméticos del XIX, como ha hecho todo el realismo y todo el arte clásico, o adornarla, y lo que debe hacer es transformarla. Eso lo dicen todos los manifiestos de vanguardia, da igual que sean suprematistas, futuristas, cubofuturistas, surrealistas, todos presuponen una sustitución de la pura representación de la realidad por su transformación. En el caso de la Unión Soviética, lo que además sucedió fue que las aspiraciones de los programas artísticos de las vanguardias, altamente politizados, se materializaron en la cotidianidad del sistema soviético. Lo que ocurre en la Unión Soviética es que, digamos, a esa pretensión, que en el caso de la vanguardia se ha quedado en muchos casos en un puro experimento formal, y por eso la vanguardia donde hay que buscarla fundamentalmente es en los museos, no en la vida, sino en los museos. En el caso de la Unión Soviética le salió un competidor, digamos que muy potente, que fue justamente el poder político. ¿Por qué? Porque hubo una serie de señores que hicieron la revolución, es decir, que se tomaron en serio el experimento radical de transformar la vida con todas sus consecuencias. Y a la vanguardia, digamos, le pasó, y le pasó durante dos décadas, entre los 20 y los 30, hasta que efectivamente en el año 32 Stalin ya ha decidido unificar todas las asociaciones de artistas y convertir el arte soviético en un arte oficial al servicio del Estado. Le pasó que, digamos, que se quedó fuera de juego, o sea, que hubo unos competidores, los protagonistas de la revolución política y social, que eran más ambiciosos, más totalizadores, tenían una ambición mucho más general que la de la vanguardia. Y a los artistas, digamos, que quedaron una cierta alternativa. Unos optaron, todos optaron por acompañar la revolución, es decir, que el compromiso político de los artistas de vanguardia fue radical, en algunos casos incluso mucho más radical, eran políticamente mucho más radicales que los propios bolcheviques, Malevich directamente, era más bien un anarquista, más que un artista de izquierdas o un artista, digamos, ligado al Partido Comunista y de hecho, en el año 19 está planteando, en el año 9, está planteando que lo que hay que hacer para construir la sociedad del futuro, entre otras cosas, es liquidar las obras de arte que están en el Hermitage y en la Tetriakov, es decir, directamente quemarlas y guardar, si acaso, unos votos con las cenizas de Tintoretto, de Rubens, para hacer posible el futuro. A la vanguardia le quedó unirse a la revolución o, y esto lo hicieron algunos artistas y algunos con singular talento como Daineka, cambiar de registro con una conciencia de que cambiando el registro a la figuración se estaban constituyendo realmente los verdaderos artistas contemporáneos en la verdadera vanguardia y hacer una mimesis, o sea, una imitación de la mimesis que el poder político hacía del ideal utópico. Eso es el realismo socialista, que por supuesto tiene configuraciones pictóricamente muy malas o directamente propagandísticas, pero que durante dos décadas, los 20 y los 30, tiene en algunos representantes como Daineka o como Alexander Samoclavo o como Kuzma Petropodkin, pero singularmente en Daineka, unos artistas muy conscientes de que lo que ocurre en su obra es que se está produciendo una sincronización entre los ideales de la vanguardia de transformar la sociedad y los ideales de la revolución que igualmente pretendían transformar la sociedad. Si queremos, pues, entender el realismo socialista, habría que tratar de entender los mecanismos que subyacen a las prácticas de las vanguardias que le precedieron y que en cierto modo lo justifican y lo explican. El propio Daineka formó parte en su juventud de los grupos más activos de vanguardia, especialmente los vinculados al constructivismo, una praxis a la que terminaría por renunciar por considerarla abstracta, formalista y de resultados meramente decorativos. Él mismo afirmaría en los años 20, en Moscú hacía mucho frío. Se creen a pies juntillas las maravillas de los singulares sismos. En las clases se vierte arena, se colorean círculos y cuadrados que nada expresan ni tienen aplicación alguna. La cantidad de investigación histórica que hay sobre la época de Stalin es impresionante y tiene tanto morbo las historias sobre la KGB, las hambrunas terribles estrictamente simultáneas a la propaganda oficial según la cual la Unión Soviética era el primer país en producción industrial, los crímenes, Siberia, los planes quinquenales, toda la parafernalia detrás de la fachada del estalinismo es tan interesante que eso ha hecho que no nos fijáramos en algo muy evidente que es precisamente la fachada, es decir, el arte que trataba de reflejar esa realidad tan paradójica y eso hemos intentado en esta exposición. Para eso había que huir de un planteamiento a nuestro modo de ver o a mi modo de ver excesivamente simplista según el cual La Vanguardia fue un experimento formal riquísimo, muy radical, la Vanguardia rusa, el futurismo ruso, por ejemplo, el suprematismo probablemente fue incluso más radical que el futurismo italiano, ha sido típico de la cultura rusa, importar ideas ajenas y trabajarlas de un modo radical, mucho más radical que sus propios inventores, empezando por el materialismo dialéctico que como todo el mundo sabe es una filosofía alemana en origen. Se puede afirmar entonces que de alguna manera existiría una cierta línea de continuidad que uniría vanguardias y realismo socialista. Más que una continuidad entre las vanguardias históricas y lo que sucede a partir de los años 30-40, más que una continuidad de lo que hay es una cierta coherencia. O sea, no es continuidad porque no es el mismo proceso de investigación. Han llegado a un grado cero, han llegado a un punto de quiebra, de ruptura y hay coherencia porque lo único que se puede hacer, insisto, a partir de ese grado cero es empezar a reconstruir repertorios, empezar a construir posibilidades. Y eso se le puede dar, y es lo que intenta Lukács y buena parte de los soviéticos, se le puede dar un cariz antropológico. Es decir, que eso sirva como referente, como código de la circulación para entender qué es aquello que significa ser una personilla, ser un hombre o una mujer. Lo que tiene en común la vanguardia y el realismo socialista es que el realismo socialista es un arte ligado a un poder político que se entendía a sí mismo en términos artísticos, en términos de vanguardia. Es decir, si a Stalin, a pesar de que era un filisteo en términos artísticos, le hubieran preguntado oiga, ¿usted a quién se parece más pues probablemente no hubiera dudado en decir, yo a quien más me parezco es a un artista imbuido o con una conciencia muy radical de en qué consiste hacer arte de vanguardia. Hacer arte de vanguardia consiste radicalmente en violentar lo real para transformarlo en el sentido que uno quiera darlo y hacerlo de manera novedosa. Es decir, no para que el resultado sea juzgado con parámetros, con un gusto del pasado, sino para que sea juzgado con un gusto del futuro, a veces de un futuro que está por llegar. Por eso los artistas de vanguardia muchas veces no han tenido éxito sino al cabo de muchos años. Esta especie como de conciencia nietcheana de que la política consiste en violentar socialmente, perdón, en violentar lo social y lo real para adecuarlo al ideal utópico que solo parcialmente es racional lo tienen en común el principal actor o el principal protagonista de lo que se podría llamar con palabras de Borigro y después la obra de arte total Stalin, o sea, Josef Stalin y muchos de los artistas de vanguardia más radicales, desde luego los suprematistas, los constructivistas y los futuristas. Lo que ocurre es que digamos una exposición y un planteamiento teórico en mi opinión es tanto más interesante cuando no hace simplemente una interpretación psicologista de lo que pasó o no hace sencillamente una interpretación a partir de las declaraciones de los protagonistas sino que intenta ver un poco más allá de una manera digamos hermenéuticamente más profunda en el sentido de decir bueno, ¿qué pasó aquí a pesar de las intenciones de los protagonistas? ¿Qué pasó con ellos a pesar de ellos? Es decir, ¿cómo interpretamos tanto tiempo después esa especie de lógica interna compleja de entender entre algo tan diverso como digamos las construcciones geométricas y abstractas de la vanguardia y un pintor que hace figuración y que presenta escenas de lo que se pretendía que fuera la vida soviética eso es algo que tiene una lógica interna que de alguna manera supera es más profunda que lo que pretendieran ellos digamos de manera subjetiva y ligada al momento presente al hilo de la consideración de la potencia política del arte una de las cosas que hay que aprender es que ni la intención de los artistas ni la intención mucho menos de los dirigentes políticos tiene la última palabra en Occidente parece que estamos en una cultura del autor en que parece que alguien es el autor de algo entonces yo hago un libro de filosofía y digo este libro va a cambiar la historia así las narices ya puedo tener yo las intenciones que tenga las intenciones que yo tenga son anecdóticas son divertidas o un poco más o menos relevantes pero que no son la última palabra ¿por qué? porque las prácticas artísticas además o especialmente las prácticas artísticas nos interesan porque son fértiles porque están llenas de posibilidades que válgame Dios no soy yo ni ningún artista capaz de acotar estrictamente entonces la clave la tenemos en todo el arte clásico un artista de la edad media o del renacimiento pinta una última cena o pinta una virgen y es que seguramente estaría tránsito de devoción mariana pintando aquella virgen pero a nosotros nos da igual porque nosotros vemos otras cosas más o menos perversas o más o menos formales pero nos acoplamos con aspectos diferentes que sí están en la obra porque la obra al fin y al cabo es un dispositivo material y formal que está ahí esperando que lleguemos y nos articulemos con nuestras inteligencias como podamos y eso hace que las intenciones políticas tanto de los dirigentes como de los artistas pues a veces no sean o casi nunca sean la última palabra poco a poco desde el aparato del estado se fue además ejecutando una minuciosa política de criba a través de la cual los artistas no afines al régimen y a su programa artístico eran aislados de la vida cultural oficial en el mejor de los casos cuando no eran deportados encarcelados o sencillamente ejecutados este hecho definitivo a la hora de entender la extinción de las vanguardias no niega por otra parte que el fin de las mismas se produjera como sucedió en occidente por su propio agotamiento claro en el resto occidente las vanguardias tienden a desaparecer o a algo peor a convertirse en pastiches de sí mismas en simulacros o en torper remedios de sí mismas que se venden al mejor postor por otro lado como hemos visto seguimos viendo hace poco con artistas con una retórica vanguardista como Damien Girs y toda esta gente que son algo bastante deplorable pues esto mismo sucede claro en la Unión Soviética Stalin les da un empujoncito y les manda a Siberia y tal para que se lo piensen pero básicamente el paradigma está agotado en ambas partes del telón de acero una vez agotadas las vanguardias comienza la reconstrucción del arte y es sólo a través de este proceso que podemos comenzar a entender el surgimiento y el progresivo afianzamiento del realismo socialista tal vez como una última tentativa de vanguardia una vanguardia definitiva dispuesta a instalarse en el mismísimo fin de la historia de este proceso proviene la posterior identificación entre realismo socialista y materialismo dialéctico para comparar el materialismo dialéctico con el realismo socialista como poco haría falta saber qué narices es el materialismo dialéctico y qué es el realismo socialista la cual cosa está dificililla lo que nos encontramos de hecho insisto yo por aquello de que parece que miremos siempre al pensamiento o a las artes del este como una especie de anomalía y lo que está sucediendo es una reacción al fin y al cabo a lo que es una quiebra un fracaso del paradigma central de las artes en occidente que son las vanguardias insisto después de la segunda guerra mundial caen a cachos caen a cachos y Adorno dice que es evidente que no se puede decir nada que no hay nada evidente sobre el arte Adorno que es el más grande pensador de la estética el occidente está ahí paralizado con la poesía después de Auschwitz y todo aquello no sabe muy bien por qué tirar y lo que sucede en el este es que hay una exploración de otros elementos una exploración que sistemáticamente se caricaturiza desde occidente tanto es así que la obra de Lukács esos cuatro grandes tomos de estética dedicada a elucidar qué podría ser una estética socialista pues es una obra prácticamente desconocida y no hablo de gran público hablo incluso de los profes de estética o de filosofía que en la mayor parte de los casos se han limitado a encajarla mentalmente en el subapartado de la cultura socialista basurilla y no la han trabajado y eso es una pena de Ineca será sin embargo un representante peculiar del realismo socialista porque siempre consiguió esquivar la tentación de los motivos que se convertirían en ineludibles en este tipo de representaciones y que tenían que ver con los líderes del partido así como el pueblo relacionándose con ellos en actitud devota Lo que es evidente es que Ineca está completamente imbuido y de hecho dio a ese paso algunas de sus expresiones más llamativamente conseguidas está completamente imbuido de esa especie como de sentimiento generalizado propio de la época de Stalin que es lo que yo llamaría algo así como el sentimiento celebratorio de estar haciendo algo muy nuevo algo muy importante de estar haciendo la revolución de estar construyendo no solo un nuevo país sino de estar dando alas a la utopía de estar construyendo el futuro de estar haciendo algo en el que están involucrados todos los ciudadanos de la Unión Soviética En el caso de Deineca su pintura aunque figurativa no deja de prestar atención a lo formal es una pintura en la que lo real no era lo real que existía sino lo real que se deseaba Y en ese sentido el realismo socialista y Deineca es la figura perfecta para presentar esto no es un realismo decimonónico no es un realismo como el de Solá en literatura o el de Courbet en pintura no es un realismo que quiere presentar la realidad tal cual es es casi si me apuran una especie de realismo mágico robando un poco la expresión que se ha usado a veces para definir lo que es la novela latinoamericana solo que a diferencia de la novela latinoamericana de un García Márquez estoy pensando en Cien Años de Soledad por ejemplo es un tipo de realismo que no está habitado por fantasmas de un pasado que ya no existe pero que existió y que de pronto vuelven a hacerse corpóreos en el presente sino más bien por los espectros de un futuro que nunca acabó de existir y por eso la exposición tiene digamos un lado por así decirlo triste y es que conforme avanzamos en el tiempo de los años 20 del año 19 en el que encontramos la primera obra de Daineka a lo largo de los años 20 30 el final de los 30 los 40 y sobre todo los 50 la última obra es la inauguración de la central eléctrica del Cojos del año 52 un año antes de la muerte de Stalin el peso de lo real digamos el peso el impacto del presente contra la fuerza que suele tener el presente contra los ideales utópicos de transformar el futuro es tan fuerte que se hace muy evidente en la pintura de Daineka la pintura de Daineka se espesa se adensa pierde esa especie como de fulgor de futuro como de acompañamiento celebratorio y positivo y optimista de una utopía que estamos construyendo entre todos y pierde eso en favor de un peso que se nota incluso en la pintura que es una pintura más densa más espesa más gris adquiere en definitiva la grisura que adquirió la vida soviética al final de los 50 y hasta la muerte de Stalin digamos el peso que acompañó al ciudadano medio soviético derivado pues de esa sensación de que en fin si la dirigencia de este país pues tiene la sensación de que ya hemos alcanzado el futuro pues entonces no hay ningún sitio más a dónde ir y lo que nos queda es sobrevivir al eterno presente de lo real conforme avanzamos por el espacio expositivo y nos vamos acercando al final de la muestra sentimos que de los lienzos comienza a emanar una melancolía espectral provocada seguramente por la certeza de que nos encontramos ante una historia de final triste en este cuento cuyos protagonistas son la propia historia y la utopía la primera termina por traicionar a la segunda quedando los ideales más nobles jamás ideados por el hombre en la pesadilla de todo un pueblo una de las cosas que más se aprenden leyendo a Marx que aprovecharemos para todos los niños nos estén escuchando es que las cosas terminan siempre mal y terminan siempre bien es que esa es la cosa o sea no hay manera de que ninguna historia termine del todo bien o del todo mal hay que entender que la historia maldita sea funciona así terminando fatal como el culo y terminando de la mejor manera posible y cuando entiendes eso empiezas a pillarle un poco el gusto a la historia si no estás feliz